Jorge, es que somos primicia en estar aquí en suministros integrales. Le cuento que estas son las noticias que me gustan mostrar aquí en Telemedellín. Y es que en mis manos tengo la certificación de la Universidad de Antioquia, que certifica esta empresa, oígalo bien, como la única empresa en el mundo que tiene un producto que elimina el coronavirus en 60 segundos en el 99.9%. Así es, todo esto se logró gracias a que la Universidad de Antioquia logró separar esa cepa y sobre ella hicieron todos los procesos. 80 productos fueron los que investigaron allí, pero solamente dieron con uno. Y el ganador está en Medellín. Volvemos a hacer noticia en el mundo, Carlos. Cuéntanos cómo fue el tema. Bueno, Suministros Integrales es una compañía colombiana. Estamos muy orgullosos, muy orgullosos de que Dios haya puesto en nuestras manos esta formulación. Queremos que esta bendición llegue a todo el país. Por cada 10 litros que la compañía venda, vamos a donar 10. Vamos a arrancar donando 5 isotanques, o sea, 5 toneladas de producto para Leticia. El producto se puede diluir un litro en 10 litros. Quiere decir que esas 5 toneladas se convierten en 50. O sea, van 50 toneladas asperjables para Leticia. Esto es un proceso de mucha investigación, de mucho trabajo por parte de nuestro equipo de investigación y desarrollo. Arrancamos primero con la Universidad Nacional. Hicimos pruebas contra el virus pandémico de la AH1N1, influenza tipo A, y demostramos que éramos viricida. Luego, la Universidad de Antioquia hizo nuestro producto dentro de un grupo de productos de investigación. ¿De todo el país? De todo el país y de algunas multinacionales también. Y dentro de los productos que ellos han hecho, el primer producto que elimina el COVID-19 en el 99.9% y en 60 segundos. Un tema súper importante es no inflamable, no corrosivo, no afecta a los textiles, es seguro, se puede estar en contacto con las manos. Es un súper producto y estamos muy agradecidos. Carlos, pero aquí viene lo más importante, es que es la Universidad de Antioquia, con todos estos estudios, la separación de la cepa, que logró dar con este resultado. Nosotros, como colombianos, tenemos que estar supremamente orgullosos, supremamente orgullosos de nuestras instituciones educativas públicas. Gracias. La Universidad de Antioquia es el que... ...que... ...segurso... 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 ...elimita... ...segurso... ...segurso... Muy bien. Ya vamos a regresar, mientras ajustamos la señal, con Diana Pérez, que está desde Itagüí, mostrándonos este producto creado aquí en el departamento de Antioquia, que ya tiene el aval de la Universidad de Antioquia, en resumidas cuentas, dice la UDA, que este producto elimina el COVID-19 en 60 segundos, un producto que no daña ninguna superficie ni daña textiles. Retomamos con usted, Diana, y le pedimos también a nuestro camarógrafo que nos muestre detalladamente esos frascos, esos tarros que contienen este producto maravilloso. ...que en estos momentos... ...elvación del mundo, pero sobre superficies, porque eliminan el 99.9% en 60 segundos, comprobado. Quiero mostrarles por la Universidad de Antioquia. Edison, muestran bien el producto, queremos hacer detalle en él, porque no existe otro de estos en el mundo, y lo tenemos aquí en Medellín. Bueno, ¿y dónde va a ser comercializado? ¿Cómo está? Bueno, es muy importante. Por ejemplo, este sale para un precio de 12.990, que se puede convertir un litro en 10 litros, o sea, que saldría cada litro en 1.290 pesos. Ya hoy contamos con Novaventa, que tiene 180.000 mamás empresarias ofreciendo el producto. Grupo Éxito, vamos a creer en este proyecto. Próxima semana vamos a estar en Éxito, Carulla, Superinter. Y Superinter, nosotros somos una compañía muy orientada a los supermercados independientes y las cadenas regionales. Entonces, también vamos a estar en esos supermercados independientes y en esas cadenas regionales. Bueno, y qué pena, lo más importante es que quiero mostrarles al fondo también, Jorge, quiero que miren. Estos son los productos que enviarán de forma gratuita al Amazonas. Esa es la donación, entonces, de suministros integrales. Ya conocen, entonces, Medellín vuelve a ser ejemplo en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, para evitar el coronavirus, esa lucha que tenemos contra el COVID-19. Información que tenemos desde Itagüí. Continúen ustedes con más información. Muchas gracias, Diana, por este reporte. Excelente, entonces, este producto que ya tiene el aval de la Universidad de Antioquia, con la capacidad de eliminar el COVID-19 en superficies sin dañarla. Toda la información, los detalles de esta buena noticia, se las contaremos a las 12 del día.